Quisiera Quisiera ser la lagrimita que brille en tus ojos Quisiera, quisiera por caer muriendo en tus labios cortos Quisiera ser el sol y el cielo palpitar de tu corazón Quisiera ser tu piel para sentirme cerca, más cerca de él Ay, quien fuera, yo quisiera Ser un momento, tu pensamiento, amarte con fervor Ser la maraña de tus pestañas para envedar mi amor Quisiera ser el rollo claro donde tú me vieras Quisiera, quisiera ser la flor que prendes en tu cabellera Quisiera ser canción para que siempre vibres con mi emoción Y el sol quisiera ser acariciar tu cara, quemar tu piel Ay, quien fuera, yo quisiera Ser un momento, tu pensamiento, amarte con fervor Ser la maraña de tus pestañas para envedar mi amor Para envedar mi amor Para envedar mi amor Ser la maraña de tus pestañas para envedar mi amor Para envedar mi amor Ser la maraña de tus pestañas para envedar mi amor Bien, yo te quise